Nos han quedado muy pocos bosques naturales en los fondos de los valles. Son zonas muy accesibles, con poca pendiente, cuya ocupación para la explotación agrícola o el establecimiento de la industria ha sido fácil. Aquí, en Urcabustais, nos quedan unos robledales que en los últimos tiempos incluso han crecido, ya que se cultiva menos terreno. Estas ortofotos nos muestran la extensión de estos robledales isla a mediados del siglo pasado y en la actualidad. Es el bosque natural recuperado para disfrute de todas las personas que lo deseen. Bosques que albergan su propia riqueza vegetal y animal, rodeados en su mayoría por prados de siega. Junto a los robles podemos encontrar arbustos como el espino albar, el avellano, aligustre, cornejo, cerval silvestre, el endrino o el sauce negro. Es un bosque natural recuperado, uno de nuestros espacios naturales singulares.